Gabriel, Nadal está en Costa Rica. Si te lo encontraras, ¿qué harías con él? ¿Qué pasaría? Bueno, personalmente, desde que empecé a jugar tenis, Nadal es mi ídolo. Es el que siempre he seguido, es el que siempre apoyo en todos los torneos. Entonces, la verdad que le pediría una foto, claro, un autógrafo. Y la verdad que me gustaría que me diera algún tip ahí en general para que me ayude, porque yo a él lo respeto mucho y la verdad que siempre lo he admirado. ¿Me invitarías a jugar un partidito con él? Me imagino que él está ocupado, pero si puede, claro que lo haría. ¿Y si jugaran? Si jugaran, bueno, para mí sería la mejor experiencia y lo haría todo, como siempre.